Muy buenas a todos, soy Oscoces y hoy volvemos con Knights of Honor 2. Vosotros no lo habéis visto, pero de hecho está una reverencia. Vale, gente, bueno, antes de que comencemos, quiero deciros unas cuantas cosas. La primera y más importante, sois maravillosos. Vosotros igual no os dais cuenta, pero mirados al espejo, sonreíd, y decidiros, sois maravillosos. Pero entonces tú no, o sea, vosotros, no lo sé, ya me he liado, me he liado. Dos, segunda cosa que quiero decir. No se puede, que te he leído el comentario, te lo he leído. Es que hay una persona que lo ha dicho en todos los vídeos, o en casi todos, que ponga los números más grandes. No se puede, siempre lo intento, o sea, lo primero que hago cuando yo voy a grabar un vídeo es, bueno, por supuesto, ver los gráficos y tal. Pero entre ellos es la interfaz, porque casi la mitad o la mitad, ya hace mucho que no ve las estadísticas, de mi audiencia. Ve los vídeos en móvil y obviamente tengo que pensar en ellos también. Y siempre intento que la interfaz esté grande para que lo pueda ver todo el mundo. Pero es que este juego no te da la opción, macho. Tiene las opciones bastante limitadas. Luego, tres. Alguien pregunta, ¿por qué en Steam están bastante variadas? Bueno, pues si te vas y lees las opiniones, perdona, del juego, ¿vale? ¿Qué ocurre? Vamos a ver. Varias cosas. Lo primero, no os guiéis mucho por las opiniones de Steam. Yo no lo recomiendo, aunque puede ser un poco de guía si te las lees todas y tienes criterio a la hora de leerlas y las entiendes, ¿vale? Pero bueno, muchísimas, muchísimas de las negativas son personas que han jugado menos de dos horas para que les devuelvan el dinero y no les ha gustado. La mayoría de personas, porque uno, o iban buscando un Total War. Bueno, la mayoría de comentarios negativos, además en muchos idiomas. Así que me lo he leído y he estado traduciendo en muchos idiomas porque me interesaba el tema. La mayoría es por personas que dicen que no funciona bien el tema de las batallas en tiempo real. Que yo os lo he dicho desde el primer momento, eso es un adiciente que no sirve absolutamente para nada. Simplemente es para decir, mira, aquí lo tengo. Yo también te digo una cosa, yo si hubiera sido ellos, lo hubiera hecho en un 2D y lo hubiera mejorado un poco. Lo hubiera hecho más bonito y un poquito mejor el tema de la estrategia porque está un poco pocher las cosas como son. Las batallas aquí en 3D. Pero bueno, a mí es que esa parte del juego me da igual, ¿vale? Pero la mayoría de personas que se ha quejado y ha dado una review negativa al juego es por eso. Luego, el siguiente gran grupo de personas que le ha puesto una revisión negativa al juego, una review negativa, no, revisión, perdón. Al juego, ¿es por qué se creen que esto es un Total War? Entonces, es que esto es un... Vale, es que tú no puedes votar o jugar un juego pensando en lo que él... Diciendo, o sea, es que se repite muchísimo esto, ¿eh? Un juego que quiere ser una mezcla entre Total War y Crusader Kings 3. No, ¿perdona? O sea, yo creo que este juego cuando salió la primera versión no existían los Total War, pero si existía desde luego se veía al largo. O sea, es que esto es un juego completamente distinto. En todos sus aspectos, ¿vale? De hecho, yo diría que esto es un juego... O sea, y luego, ¿qué tiene que ver con Crusader Kings 3? ¿En qué? En que hay una pestaña donde puedes ver tu rey y tu reina y esto, porque es que en nada más, en nada más, esto pretende ser un Crusader Kings 3. Entonces, esto es gente que ha querido ver una mezcla de esos dos juegos y como no era lo que ellos querían, pues a Gabriel le han puesto una review negativa, ¿vale? Pero en ningún momento este juego, en el 2004 cuando salió la primera parte, ha intentado ser eso, ni mucho menos, ¿vale? Entonces, todas esas reviews negativas, si las quitamos porque son injustas y no son de verdad para mí un motivo para poner una review negativa al juego, pues quedarían mayormente positivas, ¿vale? Por como son las estadísticas en Steam. Ahora bien, sí que hay unas ciertas reviews negativas del juego con las que sí que estoy de acuerdo, que es una cosa común en este tipo de videojuegos, y perdonad la chapa, ¿eh? Podéis pasarlo para adelante si queréis ver la batalla, que yo sé que muchos os suda la polla lo que estoy diciendo y me parece muy bien, pero a muchos otros igual os interesa, ¿no? Pero, y aquí sí que estoy de acuerdo en que la IA no... Yo no voy a decir que esté rota, ¿vale? No estoy de acuerdo con la palabra que esté rota, sino que funciona de la siguiente manera. Si tú vas mal en la partida, la IA va mal en la partida. Si tú vas bien en la partida, la IA va muy bien en la partida. Y si tú vas de puta madre en la partida y empiezas a conquistar, la IA se vuelve tremendamente injusta y va exageradamente bien, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Pues que Pamplona, es un ejemplo, ¿vale? Que no tiene por qué pasar, ¿vale? Pero Pamplona a lo mejor en todos estos años de juego y tal, no sé qué, en la vida real jugando al máximo de bien, no le habría dado tiempo a tener nada más que, es un ejemplo, 3.000 de oro ahorrado y 4.000 soldados, es un ejemplo. Pero a lo mejor ella, como dice, uh, uh, pero es que Scocés, el jugador, me está atacando muy fuerte, pues voy a cargarme lo que habría sido realista y voy a tener 18.000 de oro y 18.000 millones de soldados para ponérselo más difícil al jugador. Por desgracia, esto es una cosa que pasa mucho en los juegos de estrategia. A mí personalmente no me gusta, pero es que ocurre con... Y sobre todo en juegos de ese estilo. A ver, tenemos que tener claro que Knights of Honor 2 no tiene el presupuesto de un Total War, no tiene el presupuesto de un Age of Empires, no tiene el presupuesto de un Crusader Kings. Esto es un juego muchísimo más pequeño, muchísimo más indie y además que no es un juego de estos con un ritmo tan lento como puedan ser cualquiera de los que acabo de nombrar, menos Age of Empires, ¿vale? Esto es un juego en el que ya desde el principio tienes que estar pendiente de luchar, tienes que estar pendiente de diplomacia, tienes que estar pendiente de esto, de esto y lo otro. Desde el minuto uno, ¿vale? Y que, oye, el hacer un juego de estrategia que sea un poquito más, entre comillas, y con muchas, muchas comillas, más casual, pues para mí puede ser un acierto. Pero esa es la única crítica negativa que le puedo poner. Hay gente que lo pone en Steam, cosas que les ha ocurrido que es en plan, venga, en serio, eso es imposible, que lo haga la IA, de tener muchísimos miles de... Y gente que lo ha puesto en los comentarios de mis vídeos también. También te digo una cosa, si la IA, o sea, si ocurría algo aquí muy injusto en plan, porque si es verdad que hay eventos en plan que Kung Fu te traiciona un gobernador y te roban la capital o lo que sea, una provincia súper importante, pues bueno, siempre tenemos nuestro fiel amigo el recargar la partida, ¿sabes? Es lo que te quiero decir, que si me ocurre una putada muy grande, muy grande, que me jode la partida, pues recargo. Precisamente por eso, y ahora ya vamos a comenzar, perdonad, que llevamos seis minutos charlando y no he empezado a jugar. Precisamente por eso, queridos amigos, vamos a atacar a Pamplona. Pero antes, por si ocurre una injusticia, vamos a guardar la campaña con el título Episodio 2, ¿vale? Perfecto. Pues guardamos. Y está ahí, ¿no? Episodio 2, ¿vale? Perfecto. Ahí habéis visto mis otras partidas. Vamos para allá. Yo tengo dos ejércitos a full equip y a ver qué nos encontramos. A mí me da un poco de miedo, pero nos lo vamos a pasar muy bien, muy, 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 muy bien. Así es que ahí, por cierto, me habíais dicho también que los gobernantes pueden estar haciendo otras cosas, tío, a la vez. O sea, que no dejan de gobernar. Eso no lo sabía yo. Ponderini es de Barcelona. Este está gobernando eso. Yo le podría decir que me hiciese una de estas, pero es que no tengo comercio libre, ¿vale? Que decías, pero ponle a comercio... Tengo dos rutas que podría hacer de comercio. Y además, aunque esté gobernando Barcelona, podría estar haciendo esto. Que eso no sabía yo y está de puta madre, pero... No puedo, porque me falta comercio. Son diez cada una, lo que me piden. Ahí no tengo. Tengo que hacer más edificios. Que por cierto, déjame ver cómo voy por aquí. Y esto me daba dos... Estabilidad en la provincia también viene muy bien. Las estadounidenses son miquinitos pavos. Es que todo es carísimo, hijos de la fruta. Más dinerito siempre viene. En este juego el dinero es Dios. Este también ha quedado en 1.600. Bueno, cualquiera de este o el otro, ¿vale? Que hemos visto. Bueno, mientras tanto, vamos allá, amigos. Yes, my lord. Vamos directamente a la capital. Es que me da un poco de miedo porque no sabemos qué es lo que tiene. Entonces, quizás... Podríamos ir a saquear algo, pero es que... Bueno, espérate. Primero vamos a aclarar de la guerra. Ya hemos grabado. Ya hemos grabado. Así es que vamos a meternos como en la shift a... The world at my fingertips. Amenazas de todo Cristo, pero yo voy a ser más rápido. Y te voy a... Bueno, exigir. Primero exigimos, ¿no? Ayuda rebeldes a atacar reino. Nada. Pues ofrecer... Nada. He cambiado de opinión. Vamos a declararte la guerra. Puede que vuestras próximas palabras sean fatídicas, rey Jaume. Declarar la guerra. De acuerdo. Vale. Caemos peor al clero. Mucho peor al clero. El clero se ha jodido. Los leones están contentos. Los de Tolosa están enfadados. Los ingleses están contentos. Los castelleros están contentos. Vale. Ahora, el que se va a quedar contento va a ser yo que me los voy a folletear. ¿Vale? Al menos esos pillones. Es que por un lado, si tú les vas saqueando, aparte que te llevas un montonazo de dinero, que viene siempre muy bien, te da tiempo un poco a ver el ejército que tiene. ¿Sabes? Pues si ya estás aquí atacando y aparecen y te violetean, pues ya te deja poca maniobrabilidad. Vamos para allá. Vamos a cruzar un poquito. Voy a poner un poco más de velocidad. No a tope. Incluso hay que padear los ríos, que esto va a llevar un tiempecito. Para si de primeras no ve a nadie. O sea, que esto puede ser... Buah, 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 buah. Y tiene esto y con esto tiene... Es que esto es lo que yo no entiendo, tío. Ah, del líder, claro. Porque tiene uno... Es de puta madre el tío. Tiene una de estas de la hostia, ¿sabes? Entonces le multiplica lo que él tiene, pero... Vale, a ver si podemos... Viene, 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 viene. Vale. Venga, hijo mío. Ataca aquí. ¡Por bala! ¿Atac? Vamos, que es para ver que me están violeteando el ordo. Corre, 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 corre. Vaya cruza. Vale, ahora sí. Paso de hacer la batalla, de verdad. Porque me parece extremadamente... Pero esto no puede ser, tío. Que tenga solo esto. Conde B... Es que no puede ser. ¿Por qué? Contraataque. Anda, vamos, dale. No entiendo por qué tengo tan, 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 tan poco... Tan poca moral, tío. Ah, bueno, no. Pero su moral está mucho peor. Lo que pasa que es que... La barra azul... No entiendo muy bien entonces qué es la barra azul. Te lo digo en serio. Mira, contraataque. Que las tropas preparan para luchar. Cruzada contra es a las lluvies. Que os follen a lluvies. Es que paso de hacer yo las batallas, de verdad. Porque me parece... No me parece espectacular. Me parece pocho. Y que no me gusta, eh. Es que no... Núcleo comercial de caído. Bueno, nada. Eso me da igual ahora mismo. ¿Dónde está siendo esto? Y ahora sí voy a poner un poquito más de velocidad. Vamos a ver si les... En teoría les vamos a ganar con relativa facilidad. Pero... Como dicen que está rota la máquina. Pues ahora veremos. Está muy rota. Ya sabéis que hacemos la de recargar. Y se ve. Vale, vamos ganando. Como debía de ser, ¿vale? Nuestra moral vuelve a subir. Hay un trozo por... Venga. Han caído por la moral, ¿vale? Ahora... Estamos un poco tocados. Pero tenemos en Zaragoza para recuperar. Y en Barcelona un poco. Igual deberíamos ir a recuperar y luego venir. O yo qué sé. O ir ya del tirón. Es que aquí están. ¿Estos quiénes son? ¿Esto es Navarra? Contra Castilla. ¡Uh! Corre. Aprovecha. Vamos a jugárnosla, ¿vale? Dos militos de pico. Vale. Vamos a esperar. Y tenemos otro príncipe que está preparado para ser más que el Vardas. Batalla ganada. Claro. Es que esto aquí... Esto voy a tener que reorganizarlo. Bien, bien, bien. Ahora me da un poquito igual. No, broma. El príncipe. Señor, hasta ahora el príncipe Vimaro ha demostrado talento en las siguientes disciplinas y espera vuestras órdenes. A ver. Poder cultural para conseguir libritos. Que eso siempre viene muy bien. Nivel de personas... Pueblos. Poder cultural. Y... Estabilidad durante la... Redible. En todos los pueblos un poco más de población. No, trabajadores, perdón. Estabilidad en el reino. Ojalá. Primera. Y aquí a ver qué pasa. Yo necesito ganaros, ¿eh? Vale, van cayendo. Uh, mi moral. Pero la de ellos va peor, ¿no? Uy, mi moral. Uy, mi moral. Esto siempre duele mucho, ¿eh? Va, a ver. Que tengo bastante aquí como para decir... Pues me hago otros, ¿eh? Este es el heredero. Y este el otro. O es que no tengo ninguno que digas tú. Bueno, este un poco. Parecen en Zaragoza. De acuerdo. Desde para adentro. Vamos a ver qué podemos hacer aquí. Que no sé si me sale mejor ir a comprar. Uno. Es que no puedes meter a más. Podemos meter... De estos. A ver, son tres cada uno. Puedo meter... Dos. Y llevarlos ahí al bollo, ¿sabes? Pero... Vale. Ahora... Tú, espera acá. Ponte aquí. Venite aquí a comprar algo. Tendría otro aquí. Vámonos para acá, mira. Vámonos para acá corriendo. A ver si me da tiempo. Si estos me aguantan. ¿Y estos quiénes son? Ah, vale. Estos son de León. Están perdiendo los navarros. Así es que esto no debería de ir muy mal. Vamos, fillos de put. No me gusta nada esto como pinta, ¿eh? ¿Cómo? Espérate. ¿Que Navarra tiene aquí 2.800 y pico? Ah, bueno, claro. No, vale, vale. Que son los de... Me creí que estaban fuera del... Vale, vale. Están peleando contra... Que los están reventando. Pero no me jodáis la provincia, ¿eh? Esta me la quiero quedar yo. Si, el asedio de Pamplona... Ahí va. Pero es que no terminamos de... Claro, no tengo nada hecho de asedio tampoco. A ver si llega ya aquí el príncipe. ¿Ya está aquí el príncipe? Aquí está. Bueno, tampoco han sido muchos. Pero tú ahora... Te pará acá a comprar. Pues mira, my wish es... Joder, 5.000 y pico los super mega trochers. Y... Unos arqueros. Super arqueros. Unos lanceritos. Unos lanceritos. Vale. Y ahora tú ven. Te pará acá también. Ey, what up. Te pará acá también. A ver si así ya... Oh, oh, oh. Que vienen unos pocos más. No. Escocia ofrece la paz. A mí me dio un poco igual. Vale. A ver, que yo estaba con los ingleses, acordabas. ¿Has reaccionado con eso? Pues me están ayudando todos, tío. En la guerra sin yo haberlo pedido. A ver si al final no va a estar tan mal esto, eh. No, velocidad. Ya estamos a tope de velocidad, creo. Vale, tu battle. Nosotros nos encontramos uno de camino. Al ataque, rápido. Vamos con ellos lo antes posible. Relaciones con Inglaterra mejoradas. Sí, señor. De acuerdo. Bueno, que en los ingleses ya estamos súper amiguitos. A ver. Pero no me destrocéis... No me destrocéis nada, eh. Están aquí atacando el castillo, tío. Que por favor no me ataquéis el castillo. Que me lo vais a joder. Vale, estos han vuelto a huir. Ah, que no me dejan atacarme. ¿En serio? Joder. Es que al final nos va a tocar esperar a que... Marcha, no me dejan, eh. Bueno, pues... Así le tenemos al rey. A ver, oportunidad comercial importante. A ver, mercader Arnau informa que los comerciantes de Tolosa podrían estar dispuestos a exportar 10 de comida. No puedo yo, tío. A nuestras tierras si les ofrecemos pagos regulares de 25 pavos. Proclamos el trato. Nos costará 10 de comercio y mantenimiento. No puedo, tío. Olvidar la propuesta. Lo que necesito es... Yo cosas para... Me cago en la puta, eh. Son 1.200 esto por 2 de comida. Y la otra opción sería aquí. Ya no, más comida esto no me va a dar. Vale, pues vamos a coger eso. Porque aquí, a ver, decíamos... Mira, este es 1 de comida y 2 de comercio. Vamos a hacer este que dan 1.200 pavos. Dentro de nada, ya podemos. Es que ya tengo mucho ejército, por eso estamos así, tío. Estamos dando aquí a estos. Nunca ha pasado. Ah, bueno, claro, de que no les estamos dando de comer todo lo... Vale. Ase de Pamplona. ¿Cómo vamos, tío? Esperando a que se les acabe la comida a ellos antes, claro. Porque esto no vamos a poder con ellos, claro. A ver qué ha pasado. Castilla nos exige atacar a los almohades. Ahora mismo paso. Rechazo. Batalla ganada. ¿Cuál? Ah, bueno, la otra pequeñita, vale. Esta otra. Príncipe Velasco ya ha crecido. Muy bien. ¿Y tú qué vas a ser? Señora de Príncipe Velasco ha demostrado talento de siguiente... Disciplinas. Guay, ¿no? Vale. No sé. No está para esperar. Reino destruido. ¿Cuál? No lo conozco. Ah, en Mali, vale. Opinión de ejército reducida. Bueno, es lo que hay, amigos. Que se ponen a atacar aquí. Otras cosas, Teo. Supplies are running low. Caces de suministro es el ejército. Ya, de acuerdo. Eh, tengo este otro. Perdón. Este otro. Que está a tope. O sea, que a la muy mala, ¿eh? No me deja, pero... Vamos a ver el asedio porque yo voy a ir low, pero ellos van más low todavía, ¿vale? O sea, que esto es lo que me preocupa, tío. A ver qué pasa. Moral del ejército, 10. Moral del ejército, 14. Que su moral está mucho más potente que la mía. Relación con Inglaterra mejorada. Muy bien. Vale. Okidoki. Y luego aquí quería yo hacer... 1600, ¿eh? Mucha pasta, tío. Mucha pasta todo, vale. De todas maneras, no os preocupéis. Todos los que estáis preocupados por la... Por el balance, por el balance y todo esto. O sea, por el equilibrio. Que es que si atacan, es que están muy rotas, no sé qué, no sé cuántos. Ahora empiezan a salir mods dentro de nada y lo van a arreglar. O sea, si no la arreglará la misma compañía con un update. Eh... Dar suministros al ejército, claro que sí. Pero está quedando... Claro, claro, claro que sí. Dar suministros. ¡Oh! ¡Oh, vamos! Ah, pero no era este ejército, ahora el otro. Vale, este... Ah, vale. Este sí, este sí es el bueno. ¡No tengo la pasta! ¡Shit! Espérate. Ah, sí, mira, ya han llegado, ya han llegado los recursos. Obvio que la oportunidad ya con esto es suficiente. A ver, reino destruido. ¿Cuál? Por curiosidad, Serbia. Toma por culo, Serbia. Opinión del ejército reducida. Y éxito del mercader. Muy bien. Eso, el éxito del mercader significa que ya me los han traído, es que se vea ahí. A ver si es que ha seguido por desgaste, ¿vale? Se le van a morir de hambre y les vamos a poder ahora arrasar un poco muy fuerte. Vale, ya tenemos esto además. Ya nos ponemos en cero, ya no estamos mal. Ahora me parece que para el último update necesitaba algo en concreto que era. Hierro y bueyes de tiro. No tengo ni lo uno ni lo otro. Así es que bueno, hasta ahí podemos leer. Ok. Ah, me interesaría en esta parte empezar con esto que es más oro, tío. Además me producen que si lana, que si cuero, que si tal. Son solo dos de traje de ovejas. Voy a tirar por aquí tejedores de lana, ¿vale? Pero son 1800. Pero antes yo quería hacer aquí... Este era. Tres en la... Hostia, es que está muy potente este. ¿Por qué me pide? Salí barriles que no tengo. Tendré que conseguir por algún lugar. Vale. Y la plaza. Tú fíjate todo lo que está dando ya. Faltaría este. 1500. Hay muchas cosas que quiero ir terminando. Luego, por supuesto, nuevos edificios que no sabría qué poner. Más viviendas para tener más peña y tal. Pero claro, por otro lado, unos barracones aquí vendrían muy bien. 2.400 pavos los barracones. Madre mía. Así que necesitamos empezar a tener más provincias ya, ¿eh? Bueno, aquí qué pasa. ¿Ya morís? Que quieren reino independiente fundado. Muy bien. Vale, y ahora la vida se les empieza a caer a ellos mucho antes que a mí. La moral todavía me aguanta. De todas maneras, tenemos un ejército aquí de reserva, por si acaso. Oye, ¿podéis dejar de destruir lo que va a ser mi provincia, hijos de puta? Núclea comercial desplazado. Vale, venga. Los almohades. Bueno, necesitamos ayuda urgente en nuestra guerra contra castellanos, que cuenta con el apoyo de León. Ja, 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 ja. Adiós. Os aseguro que si marchamos contra Castilla y León, obtendremos la victoria y conquistaremos sus tierras. Vuestras negativas serán un obstáculo para nuestras relaciones comerciales. Pero si cambias de opinión, estamos dispuestos a sofrir un acuerdo comercial. Ja, 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 ja. Rechazar. Ahora mismo, pues, no eres tú mi objetivo. Es más, si... Ahora veremos cómo va la guerra esta, que creo que se puede ver así. Bueno, ya lo veremos luego, a ver cómo va la guerra esta aquí. Porque a lo mejor me interesa luego a mí atacar a los almohades también y pillar un trozo por aquí. Pero bueno, vamos a hacer primero ya lo mío, tío. Es que yo tengo que concentrarme en lo mío, no... Yo ahora mismo no... A ver... ¿Cómo va esto? Vamos, Tron. ¿Y tú qué idea? Oportunidad comercial de dar suministros al ejército. No sé si me interesa, eh. Creo que no lo necesito. Bueno, se los voy a dar, se los voy a dar. Porque luego este ejército va a seguir aquí. No sabemos lo que puede... Mira, enemy troops, ¿dónde? No, pero a ser bien pamplona. Ah, sí, eh. Al ataque, al attacker. Uy, de moral están ellos mejor, no me gusta, eh. Dale. Una hora veremos, a ver qué pasa. Vale, ganando decisivamente. Claro, pues es que están mal de salud. Es que... La moral es lo único, pero mira cómo les baja la moral, vale. Y esto solo me va a acelerar las cosas. Vale. Es que es lógico, es lógico. A mí, de momento, en esta partida, en esta partida, digo, eh, aclaro, no me ha... Mira, mira, mira cómo sube el boost este de moral, eh. Y les ganamos. Que no me ha parecido que esté mal el equilibrio, para nada, eh. Vale, muy bien. Hemos conquistado esto. Esto ya, en teoría, él solito va a poder hacer las cosas solas. That's your whole, bitch, que estoy hablando yo. Reino destruido. El de Navarra ha sido yo. Se dice, ha ganado, Castilla nos exige atacar a los almohades. ¿Por qué exiges? Vale, ganar esto ahora nos va a venir muy bien, pero... ¡Uh! Están un poco todos tocaídos. Así es que poner orden, 40% es que no merece la pena, porque luego te salen rebeliones y no sale bien. Me han destrozado medio mapas, tío, me jodas. Vale, eh... Tuviéramos un clérigo, pero claro, a ver. Castilla. Valoramos enormemente la potencia militar de vuestro reino. Quizás Jaume primero pueda prestarnos algunas de sus tropas para ayudarnos a librar el mundo de estos molestos almohades. Pues mira, no. ¿Os gusta el oro, rey Jaume? Y si os enviase mil... Me gusta mucho. Me gusta mucho. Pero no veo que sea buena idea. Tan de seguido. Lo voy a rechazar por ahora, ¿vale? Gracias. Por tu oro. Es que creo que te voy a hacer la 13-14 a ti cualquier momento de estos, tío. Vale, ahora tengo que esperar a que esto se me una y luego ya veremos, ¿vale? Eh, mi campamento de estos se ha pirado de aquí ya. Aquí quedan solo mis 600. Vale, ¿cómo van mis ejércitos? Claro, tenemos a este. Vente para acá. Al que podemos reponer. ¿Y este que está aquí? Estos con el tiempo se terminan poniendo así o si tuviera un clé, digo. Es que todos me han salido... Mira, voy a despedir a este tío que le tengo aquí sin... Ah, no, el Diniz de Barcelona no. Hay uno que está sin hacer nada. Este de aquí. Con de Berenguer. ¿Cómo va a cobernar a uno de los míos? Con de Arnau. Mercader con Tolosa. Este no está haciendo... Este es el de ahí. Este no está haciendo nada. Lo siento, macho. Ha sido una pérdida de tiempo y dinero. Dame un puto clérigo. Que mi clérigo va a estar... Ah, mira, yo tengo a mi príncipe Vimaro. Muy bien, de puta madre. Clérigo guay. Vale, y te vas a ir a adoptar población, ¿vale? Uf, vale caro, pero me hace la pena. Hacer el principio de la clave de la agitación de Pamplona. 59%, vale, guay. Casi seguro que lo conseguimos. Este va a baralla. Aquí habíamos dicho que... Bueno, vosotros... ¿Qué es tu comando? He dormido en una cama por años. He dormido en una cama por años. Situé a Barcelona, ¿vale? Ahí voy recuperando mis ejércitos. ¿Se ha creado un pacto defensivo contra nosotros? ¿De quién? ¿Cómo? Señor, corre el rumor de que el príncipe Vidal de Castilla ha creado un pacto defensivo contra Aragón y está buscando apoyos. ¿En serio? ¿En serio? Vale, vale. De acuerdo. Voy a hablar yo con mis amigos los ingleses ahora, por listo. Los amores están pegando a los leoneses aquí a tope. A lo mejor ahora habría que atacar al león. Están un poco tocados, ¿eh? Y la verdad es que el enemigo es audiencia con estos. Somos la polla con Henry. Ofrecer... Ha cambiado de opinión. Exigir. Atacar reinos. Si vamos a atacar a alguno de los reinos que nos rodean, no será por... Ni queremos otra guerra con nuestros vecinos. Oe. Qué opinión. Qué mala uva. Eh... Vale. Ok, bitch. Eh... No quiero que sea mío ya. Vamos a recuperar nuestros tres ejércitos. Con tres ejércitos me meto yo contra los castellanos, ¿eh? Un dragón liado por Castellanos. Nuestro ejército debe ser intimidado sin tantos reinos. Va a ser contra nosotros. De acuerdo. Pero quien ha sido... Ah, León. León se ha unido aquí. Pues hace un momento queréis que fuésemos todos amiguitos, tío. Y pues los almohades os están dando duro, ¿verdad? ¿Duele? Duele que os peguen así porque te voy a quitar Burgos. Por pringao. No sé quitarte hasta Toledo primero. Por Burgos es muy order. Vale. Tú ya estás aquí. Todos no voy a poder, ¿no? Estos sí. También. Y ya no pueden más. Bueno, pero ha estado bien. Ahora vosotros aquí... No han llegado todavía. Vosotros estáis... Refrescos. Casi. Ah, que me vale mucho dinero, tío. Me quedé sin pasta. Otra. A ver. Bueno, a ver. Esta gente empieza ya... A ver. ¿Dónde está mi...? Ahí va. Ahí va haciendo sus cosas. Dale caña. Reino destruido. ¿Cuál ahora? Siempre. Oportunidad de clérigo. Apaciguar clero. ¿Qué ha pasado? Apaciguar clero. ¡No! Me falta dinero. Vale, lo consigo en un segundo. Apaciguar clero. Vale. Estamos a veros siete con ellos, ¿eh? Vamos, dale. ¿Por qué no me deja? Ah, que está realizando otra acción. Vale, ya termina esa. Mira, ya tenemos ocho. Apacíguame al clero. Vale, perfecto. Por la acción adoptada. Sí, señores. Bueno, tenemos esto por aquí. Vamos a ver qué tienen construido. Coño, milicia del pueblo. Qué bueno. Mira, no me viene mal porque no tengo ninguno hecho. Viviendas en Pamplona. Ah, mira, tiene un hueco abierto. Viviendas, vale. Y barracones. Y los barracones, claro, tienen lo mismo que haya hecho yo por otros lados. O sea, si es que bien. Y aquí tienen algo. Comercio fluvial. Requisito plaza del mercado. Que no tenemos, podemos. ¿Tenemos plaza del mercado aquí? Ahora tenemos que construir. Sí, sí, sí. Poca plaza del mercado me va a dar. Tienes que hacer aquí clic. Tú ya lo viene esto. Comercio de sal. Y para barriles no tenemos. Joder, quiero barriles. Cultivo agrícola. 1. full rifle. 1.400 tutis. Es que me permite hacer comercio fluvial. el comercio fluvial luego tiene aquí hostia, la comida da oro, está muy bien nada, toca hacer plaza del mercado toca hacer la plaza del mercado aunque no pueda mismo bueno, pues esto me lo han destruido llevará un tiempo que se rehaga aquí tenemos un pueblecito nada más ya tenemos un montonazo de castillos espera que esto se rehaga, obviamente comida es que no, como si que tengo, ¿no? bueno, no tengo aquí no gobierna ninguna provincia, ya veo mercader Arnau y el mercader Arnau no gobierna nadie Pamplona, a ver, un momento ¿quién es Arnau? ¿qué es? vale, vamos a meter aquí Arnau bingo bango, de acuerdo vale, ¿y este qué le pasa? reponer ejército dale, caña de puta madre bueno, de puta madre a ver, es un poco ñorder todo esto nos falta oro y comida es que aquí la comida ¿qué era esto? ah, pueblo de Navarra aquí a lo mejor tenemos que hacerlo del este fluvial, tío o sea, sí o sí pero esto va a llevar mucho oro y tiempo, tío bueno, vas a darles cañita ¡poño! se han rebelado a por ello 184 es que ni de Blast aparte que comida sí, me falta el oro mira, me da igual cógelos tal como vas y tira para aquí putos rebeldes es que ahora como para meterme yo en otra guerra si es que no puedo si es que el juego te lanza rebeldes y rebeldes y rebeldes por cierto vamos a hacer una guardar campaña en episodio 2 guardamos confirmamos ala eh pues acá vale, ¿qué pasa? oportunidad comercial de dar suministros al ejército no tengo dinero olvídalo ahora ha surgido una rebelión vale clásico después de conquistar algo de esto vale vamos a paz igual al clérigo pero me ha quitado un menos 3 o sea, quiero decir estamos todavía en menos 5 rebelión y pacto defensivo contra Aragón Castilla y León de verdad que sois la hostia eh no puedo atacar es o eh déjame ver las relaciones vamos a ver shift audiencia con ellos nos sabemos de que estéis aquí ofrecer apoyo en la guerra contra los almohades bueno hostia Murcia está separado ahora mismo no es mi momento de hacerme tal pero las almohades están muy focus aquí con León y tal voy a esperar un momentito que ese pacto contra mí me da un puto miedo tío ¿otra? ¿otra rebelión aquí? hijo que pesado relaciones inlaterales mejoradas rebelión fortalecida voy vale aquí lo bueno es que crece muy rápido con toda la comida que hay tío y más que lo vamos a chetar tira por estos los guarros contraataque ya hostia revientalos vale vamos a reventar pasa aquí oportunidad ¿eh qué? nuestro ejército lo diría dos por el príncipe Bellito se están quedando sin suministros quizá a ver no a ver a ver rey necesitamos más ejércitos para tener opciones para derrotar a Provenza y esto me está diciendo Tolosa nuestro corre Raymond VII tiene vuestra ayuda en esta guerra no I'm sorry I'm sorry muy bien muy bien y ahora otra vez pues nos tenemos que recuperar tu papá Amplona tú para Barcelona vale y tú para donde están vale tú que eres nuestro clérigo apoyar cultura hacer pedir fortalezca cultura de nuestro pueblo en todo el reino así será más probable que sean leales a Aragón la cultura 7% es que es un 45% de mantenimiento es que es una locura tío es todo muy caro cuánto me valía hacer la plaza 1.400 si me va a dar todo esto bueno claro porque ya viene con todos los edificios de dentro esos otra otra rebelión de acuerdo es la última provincia donde está mira este apaciguo al clero apaciguo al clero vale a ver si conseguimos llevarlo a todo positivo sois muy cansinos eh vale viniendo para acá en cuanto a eso saco a los otros hombre ya nuestro clero va a ser acasado no es un inútil hijo han sido contra Aragón pero puedo hacer algo yo para que me dejéis en paz acuerdo comercial con ellos tengo acuerdo comercial es con todos es un poco en plan un pacto de no agresión con Castilla estamos en paz con los otros o sea no sé yo creo que eso es simple un pacto a ver un pacto defensivo es por si yo les ataco a ellos que no les voy a atacar vale todavía pero todavía me tengo que hacer más fuerte a ver yo tengo que atacar a Valencia sin duda un momento que ha pasado aquí que Murcia es independiente los almohades están tal vale yo sigo mis problemas contraataque venga joyaoslos vale y esto que es saqueo en Barcelona hijos vale a ver si termina la rebelión y le puedo cortar la cabeza al pollo con más amor que otra cosa un rato va 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 tú tiras para acá tú tiras para acá yo que sé y aquí no te habíamos sacado a ninguno muy bien poco a poco vamos recuperando oportunidad de cléico misión de iluminación primera contra latinopla señor la misión será la iluminación y estudiar a las bibliotecas sagradas la ciudad no olvidar la oportunidad reino destruido cual ha sido vale vosotros estáis aquí un poco joder pues muy bien ya querría ya uno claro pero aquí no los hay vamos a esperar a que tenga este ejército aquí y vamos a pillar a nada más porque me falta de todo un poco vale vamos a esperar comercial desplazado de acuerdo vamos a ver ahora mismo yo estoy happy vale esta gente necesita comida y para la comida habíamos dicho que quería construir yo la plaza del mercado para luego poder hacer el comercio fluvial pero esto es oro y más oro y más oro pero con 1400 fíjate todo lo que me va a dar en el comercio no me va a dar pero me va a dar más oro me va a dar un montonazo de cosas más así es que venga ya lo tendríamos un momento que lo quiero construir que si no no lo hacemos nunca plaza del mercado construimos vale guay tú que pasa reino destruido cual salamanca ha sido tomada por las fuerzas de los almohades o sea que encima van ganando encima van ganando la guerra pero what the fuck no vale y murcia entonces es independiente enemir tamán claro porque este es el califa claro y este tiene estos enemigos que me dan ganas claro tampoco de yuyo meterse con los almohades sinceramente pero ok ok 36 y 36 este no puedo porque me falta no sigo teniendo los mejores pactos comerciales luego este está haciendo relaciones con inglaterra con inglaterra mis relaciones son perfectas yo no sé si debería de mejorarlas pues con alguien que no sea inglaterra a ver portugal que tal está aquí portugal pide este crear pacto defensivo vanificar la invasión claro crear un pacto defensivo contra un reino de vecinos con el que no estamos en guerra diplomática salvación no tengo dinero vale pero abrir audiencia para ejecutar una adección en inglaterra eso está cotilleando vale no voy a hacer nada mismo si acaso le podemos retirar de aquí de inglaterra empezará a llevarnos bien con otros pero contra los dos no voy a poder ni de coña tío y por aquí es que atacar los almohades da un puto miedo da mucho 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 miedo y francia está intratable también enemigos luxemburgo y provenza y no tienen nada contra los ingleses y amigos inglaterra hostia vamos a hacer los amigos de francia también vale pues entonces siguen aquí si 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 y si no les volveremos a poner vale y ya estás recogido no vale y ahora lo que quiero es que mejorar relaciones mejorar opiniones crear pacto defensivo no 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 mejorar relaciones francia con la F de fuckers francia ahí está de viento 30 es caro pero se van bien con ellos y ya intentaremos a crear pactos defensivos tanto con inglaterra y con francia por si me ataca alguien tocho vale que diga yo hostia a ver oportunidad de comercial exportar comida exportar comida no puedo no quiero más nada olvidé la oportunidad oportunidad comercial dar suministros al ejército 150 que no tengo a ver rápido 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 antes de que se acabe el tiempo no da tiempo nada vamos a ver papa que quiere que ha tan glorioso papa ha confiado a mariscal pedro el liderazgo de una santa cruzada contra las malvadas malvados ayubíes el mariscal pedro prefiere a este ¿no? o sea que me quedo sin su ejército a ver si solo pierdo el mariscal pues bueno es que no quiero perder a nadie de esto te lo voy a aceptar es que así mejoraríamos ya lo del clero ¿sabes? pero que el poder cultural ayuda a las revoluciones ¿sabes? a que no te hagan a que no hayan rebeldes y tal otra por cierto probabilidad que se extienda la herejía estabilidad voy a perder ese soldado dirigiendo ejército bueno pues se va para allá a ver que pasa estamos encabezando una cruzada bien fíjate ha subido 6 estamos en menos 5 chaval popa bonadice menos mal que quitaba esto si no me quedaba sin mi puñetero ejército ¿vale? ahora el rey llamar a las armas costa 250 no 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 vale bueno dice el pedro elegido para recabezar ejército vale opinión de clero aumentada Tolosa pide que nos unamos a su guerra a ver ¿qué guerra? ¿contra quién? contra Provenza la voy a rechazar yo lo siento en el alma pero ¡hostias! 3200 acepto espera espera que me acabas de hacer feliz estamos en guerra contra Provenza no pienso ir Provenza son estos tíos de aquí Marsella o sea o sea que más de 3200 pavos igual hasta voy fíjate me has caído bien pero igual es que me debería de expandir por esta zona y acabar con Tolosa y tal dejarle que se queme él en la guerra contra Provenza y luego conquistarle a ellos es traicionar a mis amigos si importa son piscos los tolosanos que se la agarran con las manos están contentos vale los franceses están contentos vale los genoveses están enfadados vaya hombre los tolosanos están contentos vale nuestro diplomático ha llegado a Francia de acuerdo pues a la trabajar a trabajar puto eh más Francia también se lleva mal con esto si es que también podría conquistar yo algo aquí que nunca se sabe Marsella Iniza que bonita zona de Francia también te lo digo un ejército ultra parado dice otro mariscal de su piel me ha dicho que por la tripa le corre un bicho este es el conde Enrique Barcelona claro quitarme si meter otro mariscal ahí ¿sabes lo que hay que decir? porque este está ahí este es el de Barcelona no tiene ni una sola perk y este tío está comerciando y tal que es Enrique a la toma por culo sorry me da pena pero adiós oh I am I am 3.800 vale entonces Barcelona vamos a decir que Enrique mercadea Arnau os pregunto es un asentamiento si Enrique más un asentamiento 5 there you go vale y aquí vamos a pillar otro fucking mariscal que va a ser Príncipe Velasco y te vas a ir para Zaragoza de acuerdo lo que pueda crear un hombre de caballería no otro de estos perfecto perfecto a ver Príncipe Velasco aquí estamos tú te vas a venir para acá vale vamos a pillar de ahí lo mejor de cada casa y tú también te vas a venir para acá y aquí tenemos las sobrillas bueno no está nada mal son 3 vale aquí tenemos que ir esperando y ahora vamos a gastar los dineros que habíamos dicho en Pamplonation tenemos este hecho y ahora hay que pagar 4.000 en serio 4.000 venga ya hombre ya por tener venga ya hombre ya hacer los juzgados podemos hacer los juzgados quitándolo ya son dos más estabilidad de la provincia no sé qué gente fama bajo gobierno es que no me interesa sinceramente hacerlo prefiero ahorrar 4.000 más luego cuánto valía hacer ya no lo puedo ver claro madre mía claro claro el juego todo es muy caro bueno los franceses también atacando vamos a ganar la guerra sin yo necesitar participar ah si es que vale me sirve si ocurre nuestro reino es el más estable y 30 chaval 30 vamos a ver pista general de las provincias no grandes potencias mira mira aquí vamos mejorando a ver estas son las más grandes los almohades joder es que están es que como me va a entrar en que rayo con esta gente con los almohades tío yo pues ni tan mal mira eh que de los 10 más grandes hay uno con 1515 puntos y yo tengo 1190 o sea yo te voy a decir una cosa el juego se le nota que no es un triple A vale no es un juego de estrategia en plan Crusader Kings 3 que se nota que no hay tantísimo presupuesto ni tanto trabajo detrás pero a mi me está divirtiendo un montonazo y me lo estoy pasando genial creo que al fin y al cabo es el puto objetivo sabes o sea que joder que bien vale declarar victoria 1190 de 5000 vale no estoy mal no estoy mal estoy contento estabilidad tengo 400 puntacos el primero soy el mejor en algo del mundo bienes producidos más 100 matrimonios más 80 ok vamos a seguir así cuando tenga mis 3 ejércitos tengo que atacar a alguien lo que no sé es a quien me da mucho miedo atacar a los almohades tío a la manca la acaban de conquistar se acaban de quitar a la león con estos no puedo igual debería tirar por Provenza o algo o sea por Niza o yo que sé voy a intentar un momento aliados son mis aliados enemigos Provenza es vasallo de Francia hostias tío amenazas Germania amigos Inglaterra amigos Champaña es que claro no puede ser y tengo que atacar a Provenza macho las islas por aquí es que almohades almohades puedo tirar por Murcia que es independiente Portugal que no tal los almohades amenazados enemigos de Murcia y de Safi y amigos de Canen gracias Castilla Gámez León ahora hombre si les convenzo para atacar todos a la vez a los almohades igual si puedo pillar Valencia y tal no pero intentar venir aquí a lo mejor y pillar algo ay no sé que emocionante está no cada uno va a sus sitios vamos a rehacer nuestros ejércitos y esas cosas vamos a ver tenemos este aquí vamos a ponerte a ti esto esto no 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 hacer un mega ejército tú eres bellito tú no bueno vamos a meter dos arqueros otro lancero vale y este a cambio de este vale aquí tenemos un ejército más o menos tocho lleva la K vale vaya y tú no tienes mucho pero es que es lo que hay aquí podemos pillar algo sí fíjate un arquerito chiquitito no es mucho pero es algo son tres ejércitos a medias vale tú te vas a venir para acá yo tengo cuatro mil me va a faltar pasta pero es que hay que hacerlo de acuerdo y cuánto me valía ahora el comercio pluvial 1600 vale eso se puede pagar es que va a venir muy bien es que esto va a venir muy bien a ver si esto se recupera ya pronto oye pues no vamos nada mal si vas a querer conquistar algo de aquí voy a tener que ir pronto nueva guerra se aproxima amigos puede ser el poder el poder el poder de joputa peligroso me ha poseído el rey joputa peligroso de Aragón piensa expandirse empezó conquistando Navarra ahora se extenderá a Provenza y después aplastará a esos sucios moros almohades queréis amigos si queréis ver más reventad el botón de like y escocés se despide pues me está gustando el juego gente me está gustando el juego cuidarse mucho un besito para mis patreons maravillosos y gente nos vemos dentro un poquito con más cuidarse mucho bye 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 siempre jugando siempre en lutez con el esto con el esto no quiero crecer no quiero crecer